En línea está Fabio Morreret, dirigente del Fortín San Pedro. Le vamos a preguntar a él, sobre todo, por casos que se hayan registrado a partir de... O sea, una vez pasada la fiesta que hicieron en el Fortín. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Lili, ¿cómo andas? Bueno, estamos como... Hay mucha gente enojada con ustedes, ¿eh? Escúchame, nosotros nos enteramos del lunes que se había prohibido el movimiento de caballo. Porque esto pasó el lunes. No pasó el viernes, ni jueves, ni miércoles, ni nada. O sea, es que armaron todas las fiestas sin saber que estaba esta peste que... O sea, digamos, la peste no es desconocida para quienes crían caballos, pero sí es desconocida para la población. Esto estuvo toda la vida. No es el que arrancó ahora. Los caballos son vacunados, tienen libreta sanitaria. Y en la libreta sanitaria se pega el troquel de la vacuna cuando lo vuelvo a vacunar. Ajá. ¿Y esa vacuna no es obligatoria? Esa vacuna hace unos años era obligatoria y hace un tiempo atrás dejó de salud. Ajá. ¿Y por qué? ¿Porque se había ido la peste o porque no teníamos plata? No sé. O no teníamos vacuna. Eso se naza, deja de... Claro, porque viste que nunca sabés si es una decisión política, si es una decisión económica, si es una decisión sanitaria. Y vos viste que con el tema de la aftosa también, dejó de vacunarse y después hubo un brote. Sí. Esto ha pasado algo más o menos igual. ¿Y a qué se lo atribuís? No, no, no sé. Esto es una enfermedad de los caballos. No sé cómo viene. No, no, pero cuando me decís lo de la aftosa, es que dejamos de ser constantes, que había desaparecido la enfermedad y listo. Y seguro que la enfermedad desaparece, pero algún brote siempre hay. Yo lo que quiero dejar claro, a nosotros para invitarnos la fiesta, nos exigen un veterinario matriculado que esté a cargo de la fiesta. Ajá. ¿Y en este caso quién es el...? Y a nosotros el que nos habilita es Cipola. Ajá. ¿Y Cipola no les avisó de esto? Y no sabían... Nosotros no sabíamos de la prohibición. No había prohibición. La prohibición vino el lunes o martes. Sí, sí. No estaba la emergencia declarada. No estaba la emergencia declarada. Es más, no es la única fiesta en la zona que se hizo. No, no. Se hicieron varias. Nosotros que tenemos el portal La Noticia 1, encontramos con varias... Bueno, y ahora se empezaron a suspender todas, por supuesto. Y yo te voy a decir, todos los caballos que vienen de afuera, todos los caballos que vienen de afuera a San Pedro, vienen con la libleta sanitaria al día y se presentan para... Si no, no pueden entrar. Claro. Pero esto es de hace años, ¿eh? No es de ahora. No, no. O sea, entiendo que cada vez que traen caballos tienen que presentar su libreta sanitaria, como nosotros presentamos el DNI, por decir alguna cosa, o el pasaporte, si es que queremos viajar. Pero al no ser esa vacuna obligatoria, uno no tiene por qué saber en qué situación está ese caballo. Exactamente. Bien. ¿Y conocen algún caso, además de este caballo que murió acá en San Pedro, algún caso más de gente que haya asistido a la fiesta y que tenga equinos en esta situación? No, no. No porque los caballos que entran a la fiesta... Ajá. Los caballos que entran a la fiesta son de la gente que trabaja en el campo de doma. Los del desfile, desfilan y se van. Ajá. Y el 80% de los caballos que desfilaron son de San Pedro. Bien. Los centros tradicionalistas que vienen de afuera vienen con 15, 20 caballos, no vienen con 50 caballos. Claro. Y te pregunto algo más. ¿Hubo mucho mosquito en la fiesta? No, porque fumigamos. Ah, menos mal. Bueno, por lo menos eso. O sea, que no es que ese día se pudieron haber contagiado otros. No, fumigamos tres veces. Fumigamos el lunes, fumigamos el miércoles y fumigamos el viernes. Ajá. Para no tener mosquitos, si bien no se sabía esto, fumigamos para el bienestar de la gente también, ¿no? Claro. Bueno, Fabio, quería que nos comentaras, digamos, los motivos por los cuales se decidió hacer, de todos modos, la fiesta. La verdad es que este año nosotros no estuvimos, sinceramente no nos enteramos de que se hacía la fiesta del Fortín y mucho menos que iba a pasar esto. Pero... No, nosotros tampoco sabíamos que iba a pasar esto. Claro. Tranquila. Si no hubiésemos tomado otros recaudos. Pero no... Yo quiero dejar bien claro que no había prohibición de hacer nada. Es más, tenemos autorización municipal. Para hacer esto tenés que tener autorización municipal. La municipalidad nos exige el veterinario. Tenemos que presentar los recibos pagos del veterinario, todo. Claro. Sí, sí, ustedes cumplieron con todo lo que tenían que cumplir. Y todas estas conjeturas que estuvieron ahí, le hicieron igual y qué sé yo, las dejamos aclaradas entonces que no sabían lo que podía pasar. No, la verdad que nosotros nos madrugamos el lunes. El lunes cuando empezó Cenaza, sacó los comunicados y todo eso. Yo no sé cuándo lo recibiste vos, pero nosotros lo empezamos a recibir el lunes. Y nosotros lo publicamos el miércoles, si no me equivoco. El miércoles este que pasó. Sí, nosotros publicamos la alerta de Cenaza y al rato ya nos empezaron a llegar los videos. Algunos que no eran de acá y que se confundían con que eran de acá. Sí, no, eso hay que manejarlo con pinta. Viste, porque hay video dando vuelta y por todos lados. Claro, el asunto es que, bueno, nos pasó como con lo del lobisón, que le decían a la gente, miren que esta noticia es falsa y la gente la comparte como si fuera verdadera. Claro, exactamente. Entonces tenés un problemón, un problemón. Exactamente. Bueno, gracias Fabio por atendernos. Lili, gracias a vos, hasta luego. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.